El Trabajo Otra línea que está en el Trabajo Es un pájaro Están dando las otras líneas también Otro pájaro Y al fin de pago Son cuatro patas que tienen Debería ser un mono o algo Por el estilo ¿Y hace cuánto ustedes Encontraron esto? A los conocimientos que tengo Nosotros por lo menos Seis, diez años Como no le han tomado importancia Ni relevancia La cultura, la gente los mira Toma fotos y tenemos un souvenir